3, 2, 1, ¡Ya! Eggman y su bigote asciende y se pone en cabeza. Segunda vuelta y la cosa no puede estar mejor. ¿Entendido? 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 El concepto de... El concepto de la vida. Última vuelta. ¿Quién llegará primero a meta? El vencedor es Shadow. Hoy nadie ha tenido más astucia que él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!